3 1 1 2 3 2 1 2 8 9 10 10 10 11 9 Por eso no somos imperios a nadie, somos calle A los envidiosos, socio que se calle, somos calle ¡Deja de estar entrando en tanto detalle! Candy Ciego soy tingo... así se brega en la calle, somos calle Por eso no somos imperios a nadie, somos calle A los envidiosos, socio que se calle, somos calle ¡Dejame de estar entrando en tanto detalle! Ciego soy tingo... así se brega en la calle Soy calle El envidioso habla yo callao Soy calle Humilde pero también soy guillao Soy calle Con mi gaja miro pa'l lado Soy calle, como un cigarrillo detallado El envidioso encojonado y el enemigo al lado Estoy matando la liga y tan solo empezado No soy inferior a nadie, en lo mío confiao Con mi negrita en la cintura, la competencia Y apagao en el liriqueo, siento que yo soy invencible Bien rankeado, socio con el flow increíble No puedes con el chullo, hace tiempo vengo diciendo Es tiempo que te des cuenta que ahora en mi momento Somos calle, por eso no somos inferior a nadie Somos calle, al invito a esos socios Somos calle, deja de estar entrando al tanto de calle Ciego, soy tibudo, así se brega en la calle Somos calle, por eso no somos inferior a nadie Somos calle, al invito a esos socios Somos calle, deja de estar entrando al tanto de calle Ciego, soy tibudo, así se brega en la calle Yeah, I'm drink with it, 100%, I keep it deep with it 45, I'ma stop it, you know I drink with it Niggas talk shit, pull up, and I sleep with it Put it to your down, dick leg, now you asleep with it Yeah, I'm a fool with it, just like twisted black Yeah, I'm creased, draped up, and now black Which I want, cause this mask can lay a black With no fish to taste nigga, just like that These boys want beef, well I'm the latter seat I'll cut your ass up, just like a butcher G So don't fuck with me when I get up in my zone Cause I'll beat the fuck out of you, in your fucking home And me and smoke my dro, while I roll away Yeah, baby, if I'm on my lap, blow on me away Next time when you see me, bitch, you ain't nothing to say That's why you should have been bright, this fucking day